Hola amigos de Conecta TV, este es el informativo de noticias. Comienza el gobierno de Lula da Silva. Casi dos meses después de que el líder izquierdista Luis Inácio Lula da Silva fuera elegido próximo presidente de Brasil, reavivando las esperanzas de que el país restauraría las protecciones medioambientales y vería un panorama político menos divisivo, la ira entre los seguidores más fervientes de Bolsonaro no disminuye. Aunque el gobierno de Bolsonaro dice que está cooperando con la transición de poder, el propio presidente de ultraderecha no ha reconocido explícitamente su derrota en las elecciones del 30 de octubre. En protesta, miles de sus partidarios se han reunido en cuarteles militares de todo el país, pidiendo la intervención del ejército, ya que afirman, sin pruebas, que las elecciones fueron robadas. Para los leales a su partido, Lula es una especie de figura divina, y para mucha otra gente, Lula va a tener que hacer todo lo posible para volver a ganárselos, dijo Ryan Baird, director para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Aunque Bolsonaro no ha instado a sus seguidores a impugnar los resultados electorales, el esparacaidista ha hecho poco para impedir que pidan un golpe militar. El viernes pasado, explicó que su silencio de 40 días tras la pérdida de las elecciones, me dolió en el alma, y añadió ambiguamente que las Fuerzas Armadas de Brasil, son el último obstáculo para el socialismo, y responsables de nuestra libertad. Ataque ucraniano mata cientos de soldados rusos. Un aparente ataque ucraniano en el este de Ucrania ocupado por Rusia parece haber causado la muerte de una. Gran cantidad de militares rusos que estaban junto a un depósito de municiones, según el ejército ucraniano, blogueros militares prorrusos y exfuncionarios. Según relatos tanto ucranianos como prorrusos, el ataque tuvo lugar poco después de la medianoche del domingo, día de Año Nuevo, en una escuela vocacional que albergaba a reclutas rusos en Makhivka, en la región de Denetsk. El ejército ucraniano afirmó que alrededor de 400 soldados rusos murieron y 300 resultaron heridos, sin reconocer directamente una responsabilidad en el ataque. Algunos blogueros militares prorrusos también han estimado que el número de muertos y heridos podría ascender a cientos. Según los informes, el vídeo de la escena del ataque está circulando ampliamente en Telegram, incluso en un canal militar oficial de Ucrania. Muestra un montón de escombros humeantes, en el que casi ninguna parte del edificio parece estar en pie. Muere el actor surcoreano Yeha Kion. El mundo de los K-dramas está de luto. El actor coreano Yeha Kion murió en víspera de Navidad, sin embargo, la familia recién compartió la noticia a los medios de su país sobre el fallecimiento del artista. Yeha Kion alcanzó la fama en la televisión con el K-drama Nonstap 4 y trabajó con Hae Eun Bin, Han Jeon Suk, An Je Seul, actores novatos en esa época. Esta serie surcoreana tuvo seis temporadas y era una sitcom donde se mostraba la vida de unos jóvenes universitarios. Tras su paso por esa producción, el actor participó en las películas a millonaires First Love y The Cut. Pero en el 2009 tuvo problemas con las drogas y fue sentenciado a dos años de prisión, cuatro años de libertad condicional y 200 horas de trabajo comunitario, ocasionando que suspenda por completo sus actividades de actuación. El regreso de Yeha Kion fue en el 2011 en Corea's Got Talent 2, pero en el 2019 nuevamente fue detenido. Amigos, esto ha sido todo, no olviden suscribirse al canal, y nos vemos en otro vídeo. Gracias por ver el video.